Considerando que en el proyecto de presupuesto para Jalisco 2021 se discute un 4.6% menos de recursos federales, los industriales de Jalisco, en voz de su coordinador, externaron su preocupación, pero esperarán el resultado final. Yo creo que sería ver finalmente cómo queda, cómo hacen este reparto de los dineros en los diferentes estados. Ahí estaremos viendo qué trato se le da a Jalisco. No pedimos lo que no estamos generando, no estamos pidiendo que nos den, sino que estamos solamente solicitando que sea corresponsable o que sea equitativo el presupuesto de acuerdo a lo que en Jalisco se produce y de acuerdo a esa gran responsabilidad de los jaliscienses en su formalidad de generar impuestos. Y confían en que la posición geográfica del Estado y sus conexiones comerciales haga reconsiderar a las autoridades federales este nuevo presupuesto. Entonces, no podemos dejar de lado el tema de ir mejorando nuestra ciudad si queremos seguir generando la atracción de inversión. Jalisco, pues sin duda es, por estar geográficamente en la entrada del Pacífico y ser un estado industrial, pues es donde referirían las empresas a buscar este lugar. Pero si caemos en el tema de transporte, en la calidad del agua, energía, pues sin duda no seremos atractivos. Entre los proyectos que no contempla este presupuesto está la línea 4 del tren y mantenimiento carretero. Verónica Guardado, Azteca Noticias.